hermosa saludos como están espero todas se encuentren muy bien muchas gracias por estar aquí por darle clic a este vídeo en el videíto le traigo unas compritas una mini compritas una pesita que estaba comprando en estos días antes de empezar chica disculpen mi facha de pelo me hice este moño aquí porque estos días estaba con mucho dolor de cabeza parece que en las migrañas me volvió de nuevo y todo estos días con dolor de cabeza y la verdad que no tengo ni deseo ni desviar me va a empezar a abrir esto primeramente me compré esto en la tienda 99 creo que me salió 1 99 cada 1 99 no estoy muy segura yo no quería blanco pero no había blanco bien rosita verde y otro color menos blanco entonces yo quiero pechar maquillaje un montón de maquillaje aquí lo quiero para no sé si para los jugadores para la paletita pequeña no estoy segura si fue 1 99 99 está perfecto miren qué bonito son largos bastante grandes casi chica no le había podido subir este vídeo estos días porque está bien ocupadita porque el niño mío se me graduó de de cuarto año de la jaya ahora va para la universidad y estoy súper emocionada porque ya me va a estudiar me va a estudiar educación física mío y todo esto ya está bien mejora y está en la grabación y eso pero pero nada seguimos aquí rapidito también me compré esta brocha de de él esta yo la quiero para conciernar que está sin angular está en ambos 2 2 de esta yo la compré en en sí bien está me salió en 4 pensaba que estaba en 3 pero no la que había muestra que era que estaban tres así y me encanta porque no ni muy grande y muy pequeña como ustedes saben la cara mía bastante perfilada perfecta me cabe aquí es esta empresa que la brocha de él son súper 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 buena me salió 4 4 y pico los los impuestos para eso no quiero poder poder usar para contener para favor también para las dos cosas seguimos por aquí está haciendo un calor chico aquí en el truco que ya ustedes saben también me compré esta pantallita que son de 1 99 me salió en un dólar miren que bonita a mi me compre este pollecito esta patallita la compre para hacerle bolito este salio en 2 este era de 2.99 y me salio en 2 este yo lo compre en una tienda plaza lontico como se llama esa tienda ahora mismo no me recuerdo miren que bonita y delicadita se ve muy bonito eso fue en una tienda plaza lontico o plaza el norte ay no recuerdo el cual de ella fue así también ahí mismo en 579 que nosotros ya fui a comprar en la de 579 también me compre esta carterita, esta era de 7.50 y estaba a mitad del precio, me salio creo que 3.50 3.50 así me salio así a veces necesito una carterita pequeña de momento tiene que salir y a veces hay sitio que uno no quiere llevar esa cartera tan grande es así están a mitad del precio había un montón había un bravo y negro pero yo la cojo en negro es así esta fue en la tienda 579 que bonita estoy pasando un montón de que me compre esto en la tienda 579 esta camiseta esta camiseta es así para tirármela por encima de de la camiseta esa que yo me pongo que son de griterito que a veces uno quiere salir por la mañana o está haciendo un poquito de frío no se tiene este por encima este es bien finito este salió creo que en 10 que es el 579 también es así pero ya yo me lo puse tiene bolsillito acá también donde me compre esta pantallita y el collar me compre esta paletita que es de esta fue en placer norte esta fue yo no me recuerdo la tienda se le venden mucho collares coserita ahora mismo no recuerdo el nombre no tengo el tique por ahí me compre esta había en esta color nude y color este vibrante como azul y violeta pero yo cogía esta ustedes saben que mi color son los luchos colores 10 y te era 2.99 y me salió en 2 así esta es de la marca style así yo tengo colores muy bonitos traes la prolita esa pero esto no me gusta esto así que colores bonitos porque se ve ahí tiene bastante muy buena pigmentación podemos ver no lo he usado todavía pero el precio está perfecto y los colores miren que lindo está déjame preguntarle a mí a ver si como se llama la tienda ah chicas encontré la bolsa donde es esta en Ecentris tengo el que he metido aquí así se llama la tienda es en Ecentris esa está creo que en Plaza del Norte y en 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 ahí me compré el collar el collarcito y el collar y la pantallita ahí fue que me la compré en Ecentris ahí me compré ahí fue que me compré la paletita esta como le dije está perfecta por el precio no se puede pedir más tiene unos colores muy bonitos a ver este después le voy a hacer maquillaje miren y no es nada polvorosa chicas nada nada polvorosa verdad que no porque a veces paletas que son bien nada polvorosa miren que bonito es un color hermoso por dos dólares está perfecta también me compré este delineador del labio que a mí me encanta me encanta me encanta que ya el mío estaba bien pequeñito este es de clean color este 851 fuchsia este yo lo uso como labial me encanta porque este tiene un color cada vez que yo me pongo ese labial el mundo me pregunta que es que labial yo me lo pongo en todo el labio completo este me salió creo que de un dólar o menos me encanta me encanta este yo lo compré el español aquí en Arecibo este es un color hermoso que de los labios perfecto también me compré estos tres labiales estos son de Elia color me compré este violeta este está abierto ya yo no tenía ninguna violeta es así que bonito este me salieron cada uno 2.99 este me lo compré en Plaza Atlántico en la tienda que tienda fue que ahora mismo no recuerdo en cual fue este es Nude este es este Nude que bonito se ve el violeta yo lo usé me encantan quedan bien mate bien bonito no es que quedan tan secos secos pero quedan en los labios bien bonito y también me compré este este como un rosa fucha 2.99 yo sé que fue en Plaza Atlántico ¿en qué tienda fue que lo compré? ay no recuerdo yo sé donde venden que tienen una tienda llena de Elia color para que no recuerdo este es este el otro están hermosos creo que voy a ir a buscar más porque al 2.99 están qué bonito a ver la chica me hice las uñas yo también están hermosos el violeta me encantó después les dejo saber los otros colores porque están usados Nude no lo he usado después les dejo usar el chico en Marshall me compré esta paleta esta que es la marca Icon B Solution que es esta esta me salió 6.99 tiene colores como imitación de una neck no sé cuál de la neck que la última creo que salió no estoy muy segura era la única que quedaba esta la compré en no DJ más no DJ más fue es así creo que el color es bello esta es la brochita que está una brochita muy bonita creo que el color hermoso es así es el azul que tiene tiene muy buena pigmentación que color bello wow tiene tremenda pigmentación chicas miren que lindo después lo que hacemos si quieren una reseña de esta paletita me la dejan saber miren que color hermoso hermoso esta esta me salió 7.99 esta perfecta 7.99 una invitación de la de la de la no recuerdo bien pero creo que sí hermosa chicas si quieren una reseña me la dejan saber cualquier reseña me quieran saber de los labial o de algo aquí me la dejan saber por el precio perfecto la pigmentación está excelente miren que pigmentación linda está un poquito satinada y la brochita me encantó también para difuminar esta está perfecta también me compré esto que lo vi que este es de bonita cosmetic flower contour fix que es este y así creo que este me salió un especial en 5 o 8 me encantó esto miren que lindo trae ese espejo bien grandote un espejo enorme miren que espejo grande trae así miren miren que bonito uno uno más y dos más claritos este yo me lo compré en la tienda de mesalvé en la tienda de mesalvé de aquí de Puerto Rico me encantó el empaque y ese espejo que trae es enorme es un espejo enorme miren que espejo grande el mismo tamaño de y estos son como polvos o para eliminar ya no me cae el manochito aquí aquí está miren miren me encantó lo vi me encantó me encantó la verdad que sí que por el precio creo que 5 6 o 7 creo que 5 o 6 como 7 de 7 no pasa excelente y me encantó el paquete miren que bonito el paquete muy muy bonito aquí tiene para como uno se va a contener la cara y eso es así miren que bonito está precioso también me compré esta paleta rubor que es enorme la compré Dios mío porque es grande está la compré la española y esta era de 14.99 14.99 y la compré en 12 algo que es esta esta es Profesional Bloss contorno esta es de Beauty Tears es así es esta este producto muchas chicas lo han por si no me equivoco creo que lo venden en Rose pero mi hermana se había comprado unos rubores y unos contornos unos rubores y una para hacer ese contorno mi hermana me había mandado una foto que se había comprado en Rose de esta marca unos rubores y uno para contorniarse pero esta yo la compré aquí en la española donde yo compré los labiales de Jordana es así esto me salió enorme no pensaba que era tan grande la vi así rápido porque fui a comprar algo creo que fue un tinte algo rápido y salí rápido y la paleta es enorme enorme pero por el precio yo la vi y esto esta mayormente yo la quiero para cuando vaya a maquillar clienta y eso cuando vaya a maquillar la quiero para que es así y a ver se la puede abrir porque se me hace difícil abrirla es así chica a mi es que grande es así trae su espejo miren que colores bello ahí tiene rubores tiene mate con chimer tiene para contorniar para iluminar todas las tareas para iluminar miren que colores de chicha pero es enorme esta paleta me ocupa espacio una cosa miren que lujita tiene muy buena pigmentación excelente miren que bello no es mate chimer que se van a apreciar mejor miren que bonito la verdad que están hermosa hermosa la muchacha me dijo que que son muy buenos que ya los tenía y que se están vendiendo rápido quedaban que estaba en exhibición y dos más yo cogí y me quedó uno es así beauty tracks no sé si se procede así profesional palets excelente aquí tengo rubores y para contorniarme la cara apárgate me salió como le dije 15 era de 15 14 95 15 y me salió un toste algo yo aproveché y también por último para terminar la amiga mi la amiga mía que me hace las uñas me regaló como ya sé que a mí me encantan los body spray de victoria ciclo a este huele riquísimo mira ahí tengo unos cuantos me encanta la crema y en serio me regaló este huele rico 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 la muchacha que me hace la uña me lo regaló me llama mucho victoria ciclo porque victoria ciclo yo vivo en exhibo y victoria ciclo queda en las salas américa y me queda como hora y media donde yo vivo bastante retirada como ya sabe que me encanta pues me regaló este huele riquísimo me regaló esto para la mano que rico huele riquísimo un antibacterial también me regaló este que es este de victoria ciclo también me regaló ella me lo echó acá en esta bolsita que está acá y me regaló un montón de dulce pero lo dulce ya yo me lo comí este huele riquísimo me encantó y esto huele ay que rico me encantó huele rico 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 que me regaló la media mía eso fueron todas las compritas chicas no fueron muchas cosas fueron cositas que yo fui comprando y como yo siempre voy comprando cositas y acumulando voy viendo cositas y voy comprando si les gusta este video chicas por favor compartan para que más personas lleguen y se sigan suscribiendo si de casualidad llegaste a mi canal y estás viendo mi video y no te has suscrito te invito a que te suscribas muchas gracias a todas las quiero mucho les mando no te has suscrito no te has suscrito no te has suscrito